La tecnología ya no es un tipo de industria porque todas las industrias y empresas van a ser tecnológicas. Son palabras de Iñaki Berenguer, el emprendedor valenciano formado en la Universitat Politècnica de València, encargado de abrir la jornada con la que ha arrancado la celebración de la 19ª edición de los Premios y la Noche de las Telecomunicaciones Valencianas. Si tú miras hace 10 años, la tecnología era un tipo de industria, tenías la tecnología, tenías la banca, tenías el sector inmobiliario, tenías el sector viajes, tenías el sector seguros y había una clara diferencia del mundo de la tecnología al resto de las empresas. Pero tú ahora miras un banco, miras una empresa incluso de construcción, una empresa de seguros, el mayor presupuesto se va en tecnología. Y si tú quieres sobrevivir y ser competitivo en el siglo XXI, pues tienes que ser una empresa de tecnología. Berenguer fundó Pixable en 2009, una startup dedicada a la recolección, compartición y el almacenamiento de fotos y vídeos en Internet. Empresa que vendió por 30 millones de dólares. Después levantó Contactive, una aplicación que recurre a las bases de datos para identificar los números de teléfono al recibir una llamada. Cower Wallet es el tercer proyecto que ha puesto en marcha. Se trata de un buscador de seguros para que las pequeñas empresas puedan dar con una póliza que se ajuste a su perfil. Estoy reinventando el mundo de los seguros con la tecnología. La parte comercial está en Estados Unidos, somos 60 personas ahora mismo, somos 40 en Estados Unidos, 20 aquí en España. Aquí en España tengo parte del equipo de tecnología y de analíticos y de marketing digital. Pero bueno, este es mi proyecto a largo plazo y aquí es donde paso el 120% de mi tiempo. Adicionalmente yo, desde que vendí mi primera empresa Pixable hace 5 o 6 años, pues también invierto en muchos emprendedores tecnológicos, tanto en Estados Unidos como en España. En los Premios y la Noche de las Telecomunicaciones Valencianas de 2017, se ha querido poner de manifiesto el relevante papel del sector de las telecomunicaciones y de las tecnologías afines en la transformación digital que está modificando el panorama de la comunidad valenciana. Para el momento que vive la comunidad valenciana, el lema que hemos escogido este año, que al final habla de las oportunidades digitales, la desintermediación, la automatización, pero relacionados con un cambio de nuestro modelo económico, de nuestro modelo productivo, bueno, pues yo creo que la ocasión es magnífica para hacer esa reflexión conjunta de todos, para de alguna forma materializar el porqué de ese cambio, por qué es necesario ese cambio si queremos asegurar un futuro en la comunidad y cómo podemos hacerlo, además aprovechando una gran oportunidad que tenemos de la mano de las tecnologías de las telecomunicaciones. Hacer de la comunidad valenciana una región de referencia tecnológica, este es el objetivo. Para ello, como han señalado los ponentes durante la jornada de la 19ª edición de los Premios y la Noche de las Telecomunicaciones, celebrada en el Paraninfo de la Universitat Politècnica de València, será necesario aunar esfuerzos de las administraciones públicas, empresas y de los profesionales.